¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Inocente! Ahí está Inocente aplicando una derecha que intenta entrar en el norte. ¡No vete! ¡No vete! ¡No vete! ¡No vete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Toma la mano! ¡Toma la mano! ¡Encuentros, la zurda! ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¡Pásales los golpes! ¡Si está derriendo! ¡Eso! ¡La surda del encuentro! ¡Nos pasan rectas! ¡Vamos abajo! ¡Con rectas! ¡Están de ahí, Julio! ¡Pasáles los monos! ¡Están de ahí! ¡Páles ¡Páles aquí! ¡Ya los tienen! ¡Ya los tienen! ¡Así en la surda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Julio! ¡Tira Mano! ¡Abajo! ¡Salí! ¡Salí! ¡Arrecha la segunda! ¡Salí! ¡Al amor! ¡Sumiendo un knockout! Juan Carlos Sfidi Flores Gracias.